Todo eso no estuvo terminado, no pudimos sacar un proceso de licitación. La licitación tiene unos plazos reglados administrativamente y jurídicamente, que son los que son. Y nosotros no pudimos sacar esa licitación hasta que estaba con la licencia de ocupación y del desarrollo de la actividad. Y para tener esa licencia hacía falta tener lo que ellos no habían hecho.